Bueno, hoy es 20 de abril del año 2022, me encuentro acá, frente al muro del dique El Cajón, Capilla y Monte, Córdoba, Argentina. Ahí vemos que está la máquina, está trabajando, están en la reparación de la válvula del dique El Cajón. Ya ha sido extraída una, una válvula ha sido extraída, y ahí los operarios ya se han retirado hace el almuerzo. Allá vemos los operarios, y acá vemos gente que está trabajando de la Municipalidad de Capilmonte. Y como siempre, estamos documentando todos estos momentos, acá en Capilmonte. Ahí vemos que ha sido sacada una válvula. Bueno, ahí vemos a los muchachos que están trabajando, en la máquina. Están haciendo una base para poder trabajar cómodo ahí. Bueno, y estamos acá, como te dije, en el dique del Cajón, Capilmonte, Córdoba, Argentina. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. Bueno, así están emparejando un poco ahí, para poder tener, digamos, ahí vemos al señor Descano, que está trabajando ahí con otro muchachomá. Vamos a acercar, bastante de la válvula que ha sido retirada, para ser reparada, así que bueno, desde Caprimonte te lo contó como siempre Claudio Alejandro Moellano. Que trata a veces de estar en los lugares más interesantes, para compartirlo con la sociedad. Bueno, la versión cumplida por hoy, lo estamos retirando de este lugar, del dique El Cajón, Capilla y Monte, Córdoba, Argentina. Gracias. 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 Gracias.